Se voy a dar mi opinión y los seleccionadores que aplaudían al señor Rubiales no están capacitados para continuar en sus puestos. Quien aplaude una vulneración de derechos, quien aplaude una presunta agresión sexual, que además es de manual, es lo que se denomina un beso robado, es de manual, desde luego no deben de continuar en sus puestos, porque efectivamente lo hemos visto con luz y taquígrafos y hemos visto después cuál fue, digamos, que una especie de rectificación. Pero los derechos no son relativizables ni aquí ni en ninguna parte del mundo y cuando hay una agresión del carácter que fuere hay que proteger a la víctima. Por tanto, en mi opinión no pueden continuar en sus puestos. Gracias.